Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a hacer otro episodio del PAL World. Ya farmeé todo lo que necesitaba para farmear, para subir la caja PAL y en este episodio la intención es ir a matar al jefe. El primer jefe sale a la torre para acabar el tutorial y luego os dirá, a ver qué hago. Voy cargando. Ya sabéis que sale el aviso. Si queréis suscribiros al canal, suscribiros, apoyáis, un like, un comentario, lo que os apetezca. Voy. Ya estoy aquí. A ver, estuve farmeando, un montón, estuve farmeando. Lo justo, sí que capturé algún PAL nuevo. Mirad, capturé este, este, a los otros los maté. Este, este me hice la montura. Uy, está tocadete, eh. Y sí que me voy a sacar el que me ayude a cocinar. Vamos a ver. Este, ¿qué hacía? Este plantaba. Este talaba. Este me ayuda a hacer cosas, tío. Voy a quitar de momento a este. Venga. Tengo el equipo todo roto. Pero subí de nivel. Subí al menos un par de niveles. Así que espéralo. Primero vamos a reparar. Hostia, no tengo tela. No, pero puedo hacer, ¿no? Hago tres. Venga, hago cuatro. Venga, a ver. Que venga alguien a hacerlo. Tú. Perfecto. Mientras este idiota hace las cosas, vamos a... Espera, ¿qué me pedía? Baños termales y horno primitivo. Vamos a hacer el horno, que ya tengo lo de ignición. Lo voy a poner... Claro, sí que necesito también el de fuego para que me haga esto el horno. Voy a ponerlo aquí. Venga. Hala, construir. Y... Ese es el mío, ¿no? Que lo he sacado. No me he quemado de milagro, chaval. No puedo hacerme comida. No tengo comida, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, que me dejó de hacer esto. Será capucho. A obtener. Venga, anda a trabajar, tío. Vale, que os parió. Vale, obtener. Bueno, di que me puedo hacer... Espera. Espérate. Yo juraría que había desbloqueado una receta, tío. Esto, armadura de pelaje. Ah, y necesito hacer la mesa de trabajo de calidad, que necesito lingotes de metal y clavos. Vale. Vale. ¿Y esto me lo puedo hacer? O sea, me pide el pallium. Y los componentes estos raros. A ver, espera. Baños termales. Baños termales. ¿Dónde está eso, tío? Baños termales. Lo puedo hacer. Para... Esto era para que... Me cago. Tengo que mover la hoguera de ahí. Es que la tengo muy mal puesta, tío. ¿Dónde les pongo los baños, tío? Aquí. Aquí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, se lo voy a poner aquí. Al lado de la... Aquí. Venga, a construir, chicos. Ahí está. Y ahora entiendo que necesito hierro. Que no me ha dado... En ningún momento por coger hierro. O sea, de aquí hay que tenga el equipo. Es que me quiero hacer ese equipo y flechas para ir a por el jefe. Porque si no... Me va a pulir, chaval. Pues tengo que farmear un rato más. Directamente. Tío, esta mina. Ah, mira, conseguí esto. Y esto. Plano de ballesta. Mesa de trabajo de caridad. Es que todo me pide la mesa de trabajo de caridad, tío. Y esto... Conseguí un montón y veo que ya los he gastado. Vale, ya puedo subir la mesa pal, ¿no? Entonces ahora puedo tener otro más. Lo único que voy a necesitar es hacerle otra cama. Voy a hacer otra cama de paja. Sé que no hace falta tenerlas dentro. Y estos son unos desgraciados, tío. A ver, mira. Una. Voy a hacerles que hagan dos o tres. No puedo construir. Ahí. Tres. Y así ya de momento... Llega. Venga. Escape. Y construir. Aquí están dormidos, tío. Panda, vagos, chaval. Bueno, pues daré un momento. Que a lo mejor tenía que dormir yo también. Dejarme de tonterías. Pues ya está. Hago esto. Mino. Puedo ir haciendo ya cosas, tío. ¿Cuánto tengo? 18. Venga. Pasa que están... Es que están dormidos. Bueno, pues darme un segundo. Que acabo de hacer esto. Farmeo más hierro. Y si no se ha hecho de día, duermo. Al final dormí, tío. Al final dormí porque si no... No acabéis ni de minar. Pero es que no me hace el hierro, si no. Mira, ya va para ahí a trabajar. Ya tienen camita. Vamos a mejorar... Le gusta trabajar el router. Bueno. Vamos a mejorar la base. Mejora de la base. ¡Hala! Mesa de trabajo, que es lo que quiero hacer. Mesa de curandero medieval. Y soltar pal de trabajo en la base. Vale. Eso es fácil. Porque se lo doy aquí. Y ahora sí que suelto... Quiero uno que construya también. Mira, este hace un poco de todo, el miau. Pues... Este también construye. Venga, voy a soltar otro ping. Ah, ya tengo uno. Este no hace nada. Este hace chispas y transporta. Hostia, este hace de todo. Pues venga. Link in food. Ya tengo una cosa hecha. Vale. Ese es mio. No se ve que lo tenía. Venga, ese va a ir trabajando. Voy a acabar de picar todo el aminasta de hierro. No sé si me dará. ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. Porque aprendí a hacer clavos, ¿no? ¿Dónde está? Sí. Vale. Mesa de curandero. Pero esto lo tengo que hacer. De la ballesta. Que todo pide lingotes, tío. Pero la ballesta molaba. Y esferas. Tengo que hacer esferas también. ¿Qué tengo que comer? Pues comida. Lo que se dice comida. Tengo esto. Para afuera. No tengo más. Muy chungo, ¿eh? Venga, que se rompa esto. ¿Y por qué está cansado el otro, tío? Hombre, cojan las vallas de aquí. O sea, me ha roto el pico. Venga. Pues voy a llenar esto. Farme un poquitito. Y nos vemos ahora. Voy a ver si consigo materiales para hacer lo que quiero. Voy a darle tiempo al... Al de fuego. A que haga las... Las barras. Y pongo a fundir más. Y reparo esto. Y a ver, por querer... Quería también... A ver, venga. Vamos a reparar. Repara. Mira. Repara. El arco lo deja reparado también. Esto me viene bien, ¿no? Lo tengo. Bueno, tengo dos accesorios ya, tío. Pues no lo subo. No lo gasto. No lo gasto. A ver. Fuera. Y... El plano aquí. Yo creo que están guardando también las cosas como les da la gana. Te lo digo yo. Vas a ver. Mierda, sí. Acabo de guardar esto aquí. Hablo. Esto es decir, hablo. Fuera. A ver. Fuera. No te digo yo, tío. Yo también estoy guardando las cosas como me da la gana. Esto no. Esto no. Esto se lo dejo ahí. Esto lo voy a gastar. Y este lo quiero gastar. Es que como haya un hueco vacío... Lo ordenan como la sala de los narizos. Ya está. Este no sé ni para qué lo llevo. Pero bueno. Venga. Voy a echar a mi perro. No, tú no. Eres mi perro. Vale. Y ahora... Voy a probar a gastar esto. Y se lo quiero dar al perro. Vale. Y ahora tiene una habilidad nueva, ¿no? Venga. A ver si sigue difundiendo. Sigo picando. Dame un momento. Voy a hacer ese corral. No he hecho el corral ahora que me di cuenta. No lo tengo hecho, ¿verdad? Se lo voy a hacer. Se lo voy a hacer aquí. Mira. Que se entre por aquí. Y aquí les dejo hecho el corral. Bueno, que lo hagan ellos. Soy muy vago. A ver. Que estoy petao. ¿Cómo va esto? Dame. Dale. Máximo. Nueve. Bueno, no es mucho, tío. Creí que iba a poder hacer más. Pero ya puedo hacer clavos, ¿no? A ver. ¿Dónde se hacen aquí? Por dos. Necesito diez. Cuatro, cinco. Diez de momento. Iniciar producción. Y lo tengo que hacer yo porque están todos ocupados, tío. Joder. Panda de vagos. Mi madre. Casi que iba a acabar a ayudar yo, ¿eh? ¿Qué se parece? Mira. Vale. Y ahora creo que los tengo que lanzar aquí dentro a asignarlos o se asignan solos. O sea, yo coge. Ese ya ha ido para ahí. Voy a probar. Que me quemo. No, 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 no. Venir, venir. No viene nadie. Nadie va a venir. No. Bueno, pues aquí me quedo un rato, gente. Esto es lo peor del juego. Que es que es lentísimo hacer las cosas. A ver si tengo aquí cosas para guardar. Para quitarme el peso encima. Vale. Este no lo tengo en otro lado. Yo guardo el metal aquí. Pregunto. Ese de fuego. No. Ostras, pues a lo mejor estoy yo liado. ¿Eh? Trituradora. Qué lío, casi. Esto sí que está en otro lado. Este me sonaba, pero parece ser que no. Este también está en otro lado, tío. A ver, voy a empezar a dejar chorrada. Este no lo digo yo. Mira. Fuera. Y fuera. Ahí. Es que no tengo flechas. Pues nada. Aquí me quedo. Ya está. Ya he puesto la mesa. Me gasté todo lo que tenía. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué dejo de hacer esto, tío? A ver. Ahora me hago el equipo bueno. Y la ballesta. La ballesta ya me la puedo hacer. Bueno, no. Porque no voy a tener hierro. Obviamente. Si me pide clavos, me ha gastado todos los clavos que tenía. Tenía 10 y 10 he fundido. Pero me hacía falta algo más para subirlo de la casa pal. Es que no me lo dice. Tengo que mirar. Vale. Con esto ya está la armadura reparada. Esta otra que tengo... ¿La puedo deshacer? Es que estoy ocupando huecos con tonterías, creo yo. A ver. Trae. Le das al top. Equipar. Y esta rota la jubilo. Porque, mira, tengo aquí. No. Despiértate. ¿Qué haces durmiendo? Equivocado. Ay, te vas cansada. No voy a hacer nada. Siguen guardando las mierdas donde les da la gana. A ver. Este, por ejemplo, también. No sé, habrá que dejarle que me acaben guardando las mierdas. Siete. Tengo siete de metal. Vale. ¿Me puedo hacer la ballesta? Esto. ¡Ostras! ¿Y esto es lo mismo que pide si me desbloqueo esta? Mira, esta no me pide los objetos esos. Los de antigüedad. Con lo que entiendo que la otra es mejor. Bueno. Pues habrá que aguantarse. A ver. Este no va a venir a ayudarme, ¿verdad? Y si la traigo y lo llamo, tío. Y si lo lanzo. A ver. ¿Dónde está? Está regando, tío. Y está regando a saco. ¿Quién más ayuda? A coger uno de estos. Tú, bicho. Ven aquí. A ver. Ven acá. Ponte a currar. Este no tenía trabajo manual. Ahí. A trabajar. Vale. Funcionó. Vale. Entonces me voy así. ¿Cómo estoy? Ostras, tengo que comer. Vale. Duda. Esta mierda. ¿Se puede romper aquí? No. Pues... ¿Sabéis lo que os digo? Que la jubilo. Y lo jubilo. Me da igual. Venga. Ah. Ya está. Ordena. Esta había que guardarlo entonces ahora. Porque no la voy a hacer. Fuera. Y aquí. Guarda. No está la lana, tío. Guarda. Tengo que hacerme un montón de esto. De esto. Y... No sé si el tío. Bien. ¿Cuántos puedes hacer? No. 46. No. Haz 15 más. Bicho. Trabaja. Bien. Bien, 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 bien. Reparo pico. Reparo esto. Cierro. Ah, vale. La mesa de... Curandero. Cinco clavos. O sea, pero eso sí lo puedo hacer. Cuando este acabe... Sí que puedo hacer cinco clavos, tío. A ver. Sí, la mesa de curandero era. Pues darme un momento. Cago los cinco clavos. Y me voy. Yo creo que sé dónde estaba eso. Esta es. Vale. ¿Puedo hacer una marca? No. Pero me puedo teletransportar... Casi como quien dice, ¿no? Pero me puedo teletransportar aquí. Y según llegue este claro tiro para aquí. Me llevaría... A ver. ¿Cuántas flechas llevo? Llevo pocas. Espera. Cinco clavos. Dos. Uno. Tres. Que son seis. Y dejo esto subido. Vale. Vale. Yo me llevaría más flechas. Y de Pals. De Pals me llevo el perro. ¿Veis? Aquí. A ver. Ordenalos por nivel. Me llevo este. O sea, este. Este, este. Tiene buen ataque, ¿no? 193. Vale. Ataque 152. 153. 180. ¿Y este qué hace, tío? No sé cuál llevarme, gente. 178. ¿Este funciona si no hay agua? ¿Este pega? Me llevo el gato. Creo que el gato pega. No lo sé. Venga. Obten. ¿Cuántos tengo? Dos. ¿Cuántos necesito? Tres más. Ay, que te ayudo, tío. Por Dios. Lento eres. Voy a intentarlo. Yo creo que lo puedo hacer. No, necesito más flechas. Pues os hago un corte. Necesito más flechas, tío. Con 30 flechas no me voy. 100. Aún. No, no. Espera, espera, espera. Tú no te vas. ¿Cuántos puedo hacer? 11 solo. 21. Inicio. ¿Eso cuántas son? 63. Venga, vale. Vamos a hacer la mesa de curandero medieval. Uy, qué poco ocupa. Qué guay. Me entra aquí. No. Porque está torcida. Me da la impresión. ¿No? O sea, no se capa. Esto es resto. Vale. Y así ya dejo la caja para el subida. Y puedo dejar la vaca. ¿Puedo sacar la vaca? Que tengo el corral. No, tú no estás currando. Ah, no. Tú eres otro. Estos iguales, tío. Ya está. ¿Aquí qué puedo hacer? Pociones. Entonces, no restaura puntos de salud. No restaura. No restaura puntos de salud. O sea, de momento no tengo nada que me restaure puntos de salud. Vale. Pero ahora puedo hacer esto. Mejorar la base. Ahí está. Construir nevera portátil. Mesa de elaboración de esferas. Ah, pues esa mola. Pero ahora puedo coger y saco la vaquita. Y me dará. Eche. Cojo la vaca. Ah, ya va directa para el corral. ¿No? Ahí, 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 ahí. Corral y ate. Ahí está cosecha el perrito. Bien. Bien. ¿Cómo vamos de hambre, chicos? Hostia, el gato. Voy a tener que coger vallas, chaval. No estoy dándome. Venga, que te ayudo. Si yo duermo, sigue. No porque se ha ido a comer. Vale, que me parió. Pues esperar, que acabo. Acabo yo. Duermo y nos vamos. Vale, casi 100 flechas. Una de comida. Voy a ver si... ¿Dónde guardan la comida estos aquí, no? Me llevo más, tío. ¿Y esto me la puedo beber yo? Me lo llevo, tío. ¿Se puede hacer algo con esto que tengo? Algún pasta. Ah, mira. Leche calentita. Ven. Ahí. Escupe fuego. Venga, pues me subo al lobo. Y nos vemos en la torre. Si encuentro algo chachi de camino, pues... Me paro. Ahora vamos a daros de comer. Eso sí, que si no, se me olvida. Mira, el perrito está muerto de hambre, tío. Vale, y yo me voy a comer una leche calentita. Uy, qué poco alimenta. Bueno. A ver. Que se buguea lo de caminar, ¿sabes? Lo de montar. Si estás un rato sin montar, se buguea. Vale, me voy. Lo dicho. A no ser que pase algo... O que encuentre algo interesante. Si no, nos vemos en la torre. Voy a coger las vallas, porque en el fondo... Hombre, este voy a acabar también comiendo yo, tío. Mira, 14. Venga, pues ala. Nos vemos ahí. Ah, pues he llegado. Mira, y un teletransporte. Y una cueva, tío. ¿De qué nivel es? 13. No, espera. Voy a hacer la misión. Me iba a entrar. Pero no, voy a hacer la misión. Ya. He venido matando todo lo que he visto. Ni he capturado. Para conseguir carne y... Sobre todo, esto. Y esto. Así que... Mira, otro... Ah, no. Es una bola. Vale. ¿Qué es aquí? Hay aquí artilleros, tío. ¡Eh! ¡Esta ayuda, dragón! ¡Muere! ¡Muere! Nada, tío. Tengo una puntería metida en el culo. ¡Uh! Que me pegan. Nada. Es que si disparara donde apunta... Ahí. Oye, bájate. Espera, bájate. Qué libro a este, ¿no? ¿Qué es mío? Vale. ¿Esto qué es? ¿Puedo cocinar? ¿Puedo comerme esto? No. Pues hubiera estado bien. ¡Pichín! ¡Ven! Que nos hemos liado. Es ahí. ¡Ven! ¡Ven! ¿Bug con patas? ¡Ven! ¡Por Dios! ¡Mi madre! ¡Qué bugeado está! Dan muchos bugs. No molestan en sí, pero... Bueno, molestan. Pero no... Bueno, no te joroban la partida. Aunque ya me he metido... Debo decir, en el anterior vídeo... Contra una pared. Pero bueno. Es esto, ¿no? ¿Saco primero a otro? Venga. Mantén el pulsado. Comenzaremos la batalla contra el jefe. ¿Estás de acuerdo? Yo solo. Un jefe. Este aparece en la portada. ¿Buscas problemas? Pues te escucho nuestro lema. ¡Gracias! 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 ¡Dale! Te gusta montar cosas grandes, ¿eh? ¡Dale, dale! Zoe y Grifbold. ¡Ah, que mi bicho no está! ¡Uhú! ¡Columnas! Aquí me quedo. ¡No vengas a por mí! ¡Vete a por mi bicho! ¡Tira para allá! ¡Que me pega! ¡Hostia! ¡Pega, pega! Es eléctrico. Ya me lo suponía, ¿no? Por la pinta que tenía. ¿Dónde le hago más daño, tío? Si lo digo ahí, ¿ya? ¿Qué le hago poco para mi gusto? ¡Que viene a por mí! ¡Hostia! Que no me gusta qué pinta tiene eso. ¡Tira para! ¡Uah! ¡Cilento, tío! ¡Fallé! No sé, al final tiene que haber cogido más plumas. ¡No, menú! Voy a poner el esquivar en el botón lateral, tío. De rato. No me mola nada en el control. Se me da... No lo controlo. ¡Ah! ¿Por qué no le estoy dando, tío? ¡Nedwin está un poco tocadín! No le hemos quitado ni un cuarto, chaval. Uf, he bastado muchas flechas. Voy a probar otro. A ver, ¿qué más tengo? Voy a probar el de agua. ¡Ataca, raposín! Voy a llamar a ese todo así. No voy a aprender los nombres. Eso lo digo yo, tío. ¡Joder, que he tocado hasta allá, tío! ¡Mi madre! A lo mejor no estaba yo preparado para el jefe. Lo puedo volver a hacer si pierdo, ¿no? No ahora, lógicamente, pero... Que le quito muy poco daño. ¡Ah, ya me lo mató! ¡Dale, Meowthú! ¡Ah, tío! Bueno, ahí vi que le bajaba algo de vida. ¡Ah, que está aquí! ¡Jolín! ¡Venga! ¡Electrocutación! ¿Qué es valor devaluado? Que es eso que me pone ahí en medio. ¡Dispara! Bueno, estáis el mejor que está haciendo... ¡Uy, qué buen golpe! ¡Ah, tío! Tiene muy poco nivel. Es que, ¿qué level tiene el jefe? No lo sé. Lo pone. ¡Hostia, es que hostia, me dio! ¿Dónde está? Este bebo guardará a Meowthú, que un pega. Voy a sacar el Sparky. Venga, eléctrico contra eléctrico. Va a ser una locura. ¡Aquí! ¡Venga, dispara aquí! ¡Mira, mitad! ¡300 flechas! Me harían falta para matar a este. Yo creo que debo tener la ballesta. Porque a hostias no, ¿verdad? Es muy... Mucha locura. ¡Ay, me dio, tío! Pero no me pegues a mí. Es que no sé dónde estás. ¡Dale, dale! Ahí me aparto. No, me da. Tengo que recuperar vida. ¡Ay, que me da otra vez! ¡Ah, que está haciendo el rayo este! Voy a guardar a este. Y voy a sacar al perro. Venga. Voy a atacar un poco a distancia. Y le digo, Hazle el ataque mágico ese. De lado, tío. Porque tengo la impresión de que no le meto nada, tío. Ni media vida. A ver, ven y buggeate. Ven a por mí y buggeate aquí. En una esquina. Yo creo que puedes. Ven a buggearte aquí conmigo. Ven. Mal. No te buggeaste, pero lo harás. Buggeate ahí. Buggeate ahí. Venga, buggeate ahí. Vamos. Buggeate ahí. No, me ha matado de igual. ¿Dónde está, tío? Bueno, pero a la mitad de la vida te la quito. Ven aquí. Ven aquí, hombre, que te mato a palos. Qué hostia me ha dado. Estoy medio muerto. ¡Uhú! Aquí, dispara. Dale, Nadwin, aprovecha que viene a por mí. Ahí le dio. ¡Uy, qué hostia! ¿Me dio a mí? Nada, tío. Es que no le llevo a dar. Va, ahí me da, tío. Ese ataque. Vamos a cambiar la distancia. Mira, Nadwin tiene una guanta. Yo creo que porque lo buggea un poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda, tío! ¿Dónde está? A ver. Nada, que me sigue. ¡Nadwin, haz algo! Ah, que sigue aquí. ¡Venga! Yo no te doy y tú no me das. Mi bicho tampoco te da. ¡Corre! Corro muy poco. Es la sensación que tengo. Nadie, bueno, está todo muerto, tío. ¡Venga, Miao! Que ya te he recuperado. ¡Buah! El que no se ha recuperado soy yo. ¡Venga, Miao! Haz algo. Con tu vida. Ya me lo ha matado. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Venga! No tengo esta mina. ¡Venga, Miao, tú! ¿Qué más tengo, tío? ¡Mira, Sparky! Yo perdió hasta el final, chaval. ¡Escapa! Espera, no tiene algo que me cure, tío. ¡Dale, hombre! Mientras quiera solo venir a por mí. ¿Dónde está? Sé que estoy detrás porque veo que le baja la vida. ¿Qué si no? Uy, me agarrá yo. ¡Spar, que haz algo con tu life! Bueno, bueno. Tengo esta esperanza, tío. No te digo más. Me estoy currando, eh. ¿Qué más puedo cambiar luego? Medwink. Medwink lo bugueaba un poco. ¡Bah! ¡No! ¡Aquí! A ver, tengo el escudo ya rellenado. Algo me protegerá, pero... Venga, me voy para donde está el otro. Tengo hambre. ¿Qué hago? ¿Me paro a comer? No, no creo que sea buena idea. ¡Dispárale ahí! ¡Dispárale ahí! ¡Ah! Creo que le va a todo... ¡Aaah! ¡Uy! Me dio escudo, tío. ¡Bueno! ¿Cuánto le queda de vida? Dos mil. Dos mil de vida, chaval. Voy hasta a comer. Venga. Por si acaso es necesario. A lo mejor me curo. No lo sé. Eso aún no lo tengo claro. ¡Tiro para ahí! No, me estoy curando. ¡Pero pasa de mí! ¡Vete a por el otro! ¡Vete por el gaste un poco, eh! ¡Ah! ¡Mi escudo, tío! Tío, Sparky, que hostia te ha dado, tío. ¡No tengo flechas! Vamos a cambiar de bicho y dejar que descanse un poco, Sparky. ¡Dios! ¡1429! ¡Este se llama pelear! Me comí la colunza. Si tuviera el escudo iba a ponerle a la cara. ¡Venga, Natwin, que es nuestro! ¡Dale ahí! ¡Aquí lo paso! ¡Corre, mi auto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me ha costado! No estaba preparado. No estaba preparado yo para el jefe. ¡Traga! ¡Hombre! ¡Uy, qué ha pasado! No me ha dado loot. ¿Me ha dado algo? Tiene transporte. Punto de tecnología. Me ha dado esto. ¡Ah! ¿Tengo puntos de esto? ¡5! ¡Ah! ¡Anda! ¡Incubadora! ¡No! ¡La pistola de Batman, tío! ¡Pistola de agarre! ¡Es que os tapo! ¡Justo donde está os tapo! ¡Pistola de agarre! ¡Pone! ¡Cápsula de concentrado PAL! ¡Ah! ¡Que desbloqueo! ¡Que desbloqueo de la incubadora, ¿no? ¡Un puntito! ¡Venga! ¡Subir de nivel! ¡Sí, señor! ¡Pues ballesta! ¡Lanza! ¡La nevera que me la pide! ¡Y ya no gasto más! ¡Y aquí voy a subir energía! ¡Listo! Bueno, pues me puedo ir para mi casa. Y vamos a dejar el vídeo ya. Algo más cortito, pero me ganaba al jefe. Palpedia, entiendo que tengo algo nuevo. No sé. Brilla. Bueno, dejamos hecha la incubadora, que la quiero ver. Si tengo... Esto no me llama, tío. La pistola de agarre, sí. ¿Qué más hay? Mega pistola de agarre. ¿Qué requiere la pistola de agarre? Y la bolsa que requiere desbloquear lo otro. Una bolsa grande de comida. Un lanzador. La gigapistola de agarre. Una bolsa de comida más gigantesca. Una lanza. Pero esta no puedo por ni mejor nivel 40. O sea que, bueno, me preocupo. Voy a desbloquear la pistola de agarre. No voy a tener componentes y mierdas de esas. Pide un montón, pero bueno. No, espera. Muy para la base, gente. Ponemos la incubadora. No transferir. Desmuntar base. Pues me lo he pensado. ¿Qué pasa? A ver. No era esto que quería. Sí, venga. Vosotros a descansar. Muerto, muerto. Joder, mejor. El mío, tío. No quiero un... Tener el cual de nivel 4. Quiero el mío. Vale. La mesa de elaboración de esferas. Eso me sonaba. Mesa de elaboración de esferas, gente. Siguiente nivel. Level 14. Con lo cual, voy a hacer la incubadora. No me queda mucho. Un, dos, tres. Aquí. Tela. Joder, chaval. Venga, hombre. Dos containers. Una de tela puedo hacer. Vale. Tú. Haz, pues no sé, tío. Tú ponte a trabajar ahí como un loco. La incubadora que la hago. ¿Fuera o dentro? Mira aquí. Está aquí al ladito. Ahí, mira. Huevos fritos. Que lo vaya haciendo el otro. Incubadora. Faltan materiales. Pero, ¿cómo no voy a tener piedra? Y aquí, ¿a qué os dedicáis? Ah, que no me la dan. Ostras, he cogido demasiado lo que puedo cargar. ¿Qué sabía? Venga, hombre. Qué mala suerte. Mira qué cosas tiene nadie. Qué de lanita. Y la vaca me da leche. Merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Aquí no puedo. Ay, porque está cerca de la caja pal. No. Que tengo que ir a guardar todo esto. ¿Dónde están los enemigos? Tío. No lo sé. Manada de pal salvajes come hombres. Ni más ni menos. Se están pegando, tío. La base está sufriendo. Ya lo sé. Pero, ¿quieres que le hagan? Ya está, ya está. Ah. ¿Dónde están? ¿Cuál es eso? No sé. Yo he lanzado una... Iba a darles con el pico. Ya está. Eso ha sido todo. ¿Puedo poner el incubador aquí? ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Ah, que sí con combate. ¿Con quién? ¿Sabes lo que pasa, tío? Que no me entero quiénes son los malos. No sé quiénes son los malos y quiénes son los buenos. La puedo poner aquí. Ahí queda, venga. Darle. Ahí que le meto un huevo. Y dejamos el vídeo. Yo creo que tengo huevos. Sí. Cogí antes uno. O dos. No, no, no. Debo tener tres. Mira qué rápido lo hemos hecho, chicos. Muy bien. A ver. Vale, espera. Que este se ponga a hacer eso. ¿Dónde están los huevos? Tú, sigue ahí. Este es... Poco común. Vale. O sea, también tiene un rarecita. Estos son normales. Oye, tengo aquí cosas para guardar. Casi que cojo el poco común este, ¿no? Esto no lo acabo de ver en otro hueco. Voy a probar. Tengo que colocar esto, gente. Quiero este, venga. Y aquí guardo... Este. Tenía otro huevo encima. Tengo que hacer otra caja. Seguro que se puede desbloquear cajas más grandes, porque esto si no... Coloco este huevo. Ya está. Ya está. Vale. O sea, 29 minutos. Media hora de juego real. Para tener el huevo. Bueno, pues... Ahora mismo, gente. A esperar. Me tiraré fuera de cámara. A minar. Me interro mucho hierro. Mira, ya salió... Ya respaneó el mío. Y listo. Creo que me iba a ayudar, pero es de noche. Me tiro fuera de cámara como la otra vez. Me pongo a minar. Subiré algún nivel, ya lo sabéis. Es lógico. Dejarlo de día, tío. De noche no me mora, pues no trabaja. Y no me ayudan. Para poder así hacerme la ballesta. Creo que la ballesta ya la puedo... O sea, ya la puedo hacer. Ya la... En nada la puedo hacer. Y desbloquear... Bueno, y hacer la nevera también. Ir avanzando. Y como subiré algún nivel... Hago esto. Mira la mega esfera. Molino, orinero. Mega escudo. Y este molaría, tío. Level 15. Este lo tengo. Sí, sí. Que lo he sacado con los bichos. Vale. De momento dejamos el vídeo aquí. Otro vídeo subiré. Así que ya lo habéis dejado. Lo habéis dejado de ver. Lo habéis los de siempre. Muchas gracias, por cierto. Por estar siempre ahí. La verdad que se agradece un montón, tío. Cierto es. Así que otro vídeo al menos subiré. Porque me gusta el juego. Ya está. Visto lo visto. Pues como me gusta lo grabo. Funciona la cosa así, tío. Es que ya sí. Esto lo hago para divertirme. Así que... Así que estoy... No, ya habré subido el otro de miedo que estoy jugando. Y ya sabes que siempre a la semana voy a subir un juego de terror. Y esta semana, este en el Roader. Que no sé si habrá ido este primero o el otro. Y si me da tiempo, el Oblivion. Tío, el Oblivion me lleva más rato. El Oblivion... Sacar un vídeo del Oblivion me lleva un par de horas mínimo. Tres. Y a veces no tengo tanto tiempo. Creo que sí. Ok, te enrollas mucho. Es verdad, tío. Venga, me voy. Chao. Os quiero. Cuidaros, ¿vale? Chao.